Habla Habla Los necesarios que me mires Con lastima Ya lo sabía Y lo que sentía Que algún día Nuestro amor terminaría Vete Y ojalá que encuentres Alguien que quiera Como lo hice yo Que te de El cariño que te entregue El alma Sin ninguna Condición Aunque tenga que llorar Te olvidaré Aunque tenga Que sufrir Ya Lograr Acantarte De mi vida Y de mi Sede Y te aseguro Que te tengo que olvidar Aunque tenga Estar Destrazado El corazón Aunque poco a poco Muera El dolor No daré jamás Sus pasos Hacia atrás Y te lo juro Que te tengo que olvidar Música Música El amor El amor De mi vida Lo tuve conmigo Música Y la perdí Por todavía Música Por no decidir Mis sentimientos Música A tiempo Música Y la perdí Música Y la perdí Música Música Cuanto estoy sufriendo Por su amor Música Cuanto me ha dolido Este adiós Música Desde el día En que ella se marchó Música Poco a poco Muere mi corazón Música 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 Solo estoy Sin ti Y la luna Mi compañera Que dolor En mi Y la angustia Que me atormenta Que me atormenta Música Música Dejes de fin Música Extrañándote Amor Y sufriendo esta horrible nostalgia de estar yo sin ti Esperando el momento con ansias de estar junto a ti Nuestra ausencia provoca tristeza y desesperación Si no estas aquí No estoy feliz Música 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 Al que Quieren separarnos Tienes 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 Amor Hay Solución Cuentan Están Están Otro Hijo Hijo Tienes 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 Música Dicen y dirán la verdad es que te quiero Y la realidad es amor y nada más Pero vas ya a mentir Si nuestro amor es limpio y muy sincero Lo que siento por vivir Viviendo está y estará en mi corazón Mi preciosa mujer, dueña de mi alma Eres perfecta